¿Esto qué es viejo? La pancita Ay huele pero bien chingón Ahí está, fíjate como revienta Vean nada más Ahí va saliendo, ahí va saliendo Va saliendo la pancita ¿Los riñones? Son los riñones, mira Ahí está Vamos a agregar unas Unas partecitas para quien le gustan los sabores fuertes Los machitos El horno del chiqueado Aquí tenemos de todo, tenemos desde Borrego, cabrito, pollo, chorizo Pachitos, riñones Ahora sí que del horno a la mesa Vean nada más Vean amigos Del horno a la mesa lo vamos a quitar Aquí una esquinita La pancita Ay huele pero bien chingón Está Crocante En la carretera Mezquitín Kilómetro 13.2 Ahí está Vean nada más Ya sé a dónde va el Toño Ya sé Ya me la sé Ese güey se pone donde hay Ese se pone donde hay A ver A ver gordito Bueno me voy a probar A ver mi Toño Vean nada más Mira como el tocinito Para que se den una idea De hecho la pancita es el tocino Vean amigo Aquí estamos armando una parrillada Que de primera instancia lleva pancita Después que le vamos a agregar viejo Vamos a poner la longaniza Ajá La longaniza de mi tierra Mira nada más Longaniza Esto Esto ni en la feria se lo encuentran No cuando Falso Ahí está Fíjate como revienta Con la ternita A ver coño Esto que es viejo Esto es una costilla de borrego Tienes gusto el borrego Ajá Este es un sabor que no lo va a encontrar En cualquier rato Costilla de borrego Costilla de borrego Vean amigos Vean pero checa El nivel de jugosidad que tiene Uff Aparte como huele Mira nada más Y yo le vamos a dar un toquecito final Con la cebolla Si listo es una cebolla Ajá ¿Y quién te pegó papá? Venganse aquí al chiqueado Ahí está Así queda amigos Así queda la parrillada ¿Esta para cuántas personas? ¿Esta para cuatro personas? Para cuatro personas Para cuatro personas Ajá Nos encontramos una Están pidiendo pollo Ahorita se lo vamos a poner Pero esto es lo Esta es la base De estos parrillados Ahora si viene lo chido Ya que andas por ahí Ya que andas por ahí mi Toño Tres horas después Tres horas después ¿Por qué lloras? Ya está pedo amigos ¿Qué tienes gordo? No, no se hace gordo Gordo Espérame, espérame, espérame Gordo, gordo, gordo No, güey No, 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 no No mames, güey No, no, no mames No, no mames El baño está allá, güey El baño está allá